Sobre el mediodía inició el hostigamiento por miembros del sexto frente de las FARC a un retén militar, donde los soldados impidieron el ingreso a la población. Cuando la Guardia Indígena intentaba evacuar a un grupo de niños que se encontraba en una escuela cercana, inició el ataque con tatucos contra el puesto de control. La embestida ocasionó la muerte de un soldado aún sin identificar, y de un miembro de la Guardia Indígena que se movilizaba por la vía en su motocicleta. Nuestros pueblos indígenas y las comunidades que no hacemos parte de los actores armados, que de una u otra manera somos los que estamos colocando las víctimas. Luego los insurgentes intentaron llevar el vehículo cargado a explosivos hacia el corregimiento El Palo. Los soldados frustraron la acción. Entonces el automotor se detonó en la vía ocasionando heridas a dos soldados. Los cilindros quedaron en el vehículo y estallaron en el cruce hacia Toribío. Otro vehículo cargado al menos con siete cilindros bomba fue detonado a pocos metros de la primera explosión en la ribera del río El Palo. Si no hubieran sido por las tropas, estos carros bombas, uno venía para El Caloto, otro venía para El Palo o Guazanó. Desde el aire los combates se prolongaron sobre la zona montañosa de Caloto. Por tierra, cientos de habitantes de El Palo se desplazaron hacia la escuela de El Nilo, donde se refugian con un nutrido grupo de niños.